A ver, vamos a probar un ratito de Ghost Chaser, un ratito nomás, a ver si nos alcanzamos a pegar un jueguito, aprovechando que estamos aquí en el trabajo, pero nunca tardemos un videogame. Vamos a jugar un rato Ghost Chaser de Steve and Bruce. Era genial, era de los pocos juegos que tenía música en esa época, en la intro, bueno había varios juegos con intro en realidad, pero este estaba bastante bueno, esa música era como bien siniestra. Hardware Software. Gracias Frank Coyne por este gran jueguito. Me parece que era fan del año 1984, vamos a partir con un player. Otros gustos están llamando por teléfono, pero vamos a ser ocupados, vamos a jugar. Unas decía número desconocido, partimos en la casa fantasma, somos unas casas fantasma, podemos disparar. Manteniendo el botón apretado. La clásica del sonidito este. Entremos a la casa. Esto era entretenido porque claro, cuando me llegó el juego por primera vez yo no sabía que voy a hacer, después caché que subí la escalera, y tenía como todo un mapa. ¡Oh! Entré en la casa bacán. Estas pelotitas son como balas, ¿cacháis? A matar a ese tipo fantasma. Los chiquititos no se pueden matar. Voy a ir a disparar hacia abajo. Chucha. Yo sabía que se podían diagonal también. ¿Cuál virus crece disparo? Se van acabando las balas, pues entonces hay que ir recuperando. Tienes cuidado con las trampas. Yo sabía que disparaban diagonal. Qué raro, debe ser este joystick. Estoy jugando con un joystick de ART. Claro, no disparan diagonal, qué raro. Bueno, avancemos. El silencio, bueno. El silencio ese de... ...el Atari, compadre. Ese fue... Vamos, Ghost Chaser. No sé cómo se llamará el mono, el personaje. Vamos a buscar la llave, wey. Me asusto. Abajo. Buscarla, wey. Ahí está la llave, vamos. El teclado me es más fácil, pero suena mucho el teclado. Entonces no quiero hacer ruido molesto. Ya se abrió ahí arriba. El Resident Evil de los 80. Oh, que sea hueona. Super hueón. No. 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 Puta la hueá. Me complica jugar con joystick, compadre. Nivel 2 recién Si te tocan 3 veces los fantasmas En un mismo escenario cagai No Fucking joystick Cámara 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 elástica Cámara, maldito cretino Aquí Vamos Acá nos dejamos caer o no Vamos Tenemos la llave Ahí se abrieron las 2 puertas Primero la de abajo Llegamos a la biblioteca La llave cacha que el cuadro te mira Mira, observa Llegamos al baño compadre El jabón acá Oh Puta Uh, me rajé Weón Vale, maldito Puta, con esta super skill de joystick Sí, weón, no creo que me haya muy bien Pero hay que tener cuidado con la Puta Con eso Vamos a esperar que caiga en esta wea Sabemos que aquí no pasa nada y nos vamos Vamos a ir para allá Vamos a ver si ya lo había matado Chucha Otra llave, otra llave No están más empacados No Uh, vamos, arranca, weón La cocina Hay que tener cuidado con la llama esa, weón Esta wea es pura wea Apúrate No, no Mierda, apúrate, weón Salta Eso, vamos Hay que esperar que se vayan esas dos llamas Se vayan las otras y vamos Vamos Corre, weón Ah, qué mala cueva, weón Y ahora viene este otro payaso Estoy a un susto de morir Vamos Perfecto Esperemos que se vayan esas, weá Vamos, el fantasma, el fantasma Fantasma de mierda, weón Vamos Vamos bajando con esta, weá Igual no es fácil la maniobrabilidad con el joystick, weón Vamos, corre, weón Ya volvimos aquí Ahora es por abajo Para llegar Ah, ya Ahí se abrió la wea, vamos ¿Qué pote está ese weón? ¿Cacháis que aquí yo le disparaba en diagonal y lo podía matar, po, weón? Ya, entramos a la chimenea Ya, y aquí te dan como una clave, ¿cacháis? Te dan como una clave para poder seguir avanzando Y aquí bajamos por la chimenea Estos pájaros son inmortales, weón Uy, aquí no hay que caerse Vamos Ustos, hermano Aquí hay una trampa, compadre Ya no sé si había que dejarse caer o pasar No, aquí estoy seguro que hay una trampa, vámonos Estoy seguro que había trampa ahí Ah Ustos, compadre, vámonos Aquí también hay trampa, no, no Vámonos Sí, weón Está la mina esa Veo la fantasma Vamos Vamos, que se puede, weón Vamos, que se puede Vamos, vamos con chaser Perfecto Weón, era dejarme caer Vamos, rabio Ah, me engañaron ahí Aquí nos dejamos caer Eso Ya para acá, vamos para allá Aquí llegamos al cementerio, compadre Cuidado con los fantasmas, no más No creo que muera, o sí Sí, está muy alto Está muy alto Está muy alto Puta Entonces tengo que bajar Ahí está la salida, bueno No está la... Ya Vamos, que se puede Rapidito, rapidito, vamos No No Mal, vamos Corre, weón Este era fácil, pues, weón Ahí Eso, vamos, vamos, vamos Corre Vamos, ahora nos vamos Uno, dos Vamos Eso Ahora acá Salimos de aquí, compadre Salimos de aquí, compadre Weón, weón, estoy en el final Weón, estoy en el final, no No, no puede ser, no Una más Una más Vamos, ahora que ya estamos Estamos más para poder, a ver Es que el joystick, weón, de verdad que el joystick es otra cosa Tres sustos por nivel Tres sustos por nivel O sea, por escenario Acostumbrarse al joystick Acostumbrarse al joystick O sea, que estamos más peritos Con la weón Ahora nos vamos a ir al Al salón principal Ahora el baño Vale la pena la práctica Al principio Hay que pegarse una pequeña práctica Vamos Puta, dos al toque, compadre Vamos, vamos Que se puede Vamos luego acá Y ahora ¿Dónde ahora la weón? Ah, no, era para otro lado Vamos Vamos, corramos Saludos a Dark DarkCodeCode Estamos aquí tratando de terminar Dos chasers, compadre Con un joystick que no dispara en diagonal ¿Qué te parece? Vamos por esa llave Chucha Oh, ya, po weón Ah, no Uh, eso fue rajazo, compadre Rajazo Vamos, vamos Que se mueve aquí Parece que No, po weón Puta, no tenía bala Vamos Vamos, que agarre la llave Estoy tranquilo Eso, buena Mira, se rajó el fantasma Rápido, sale acá, compadre Fuimos Fuimos, nos fuimos Estoy jugando un ratito con chaser Quería ver si lo puedo terminar Dar DarkCodeCode Llegamos a la segunda parte Vamos Perfecto Perfecto Aquí hay que tener cuidado con la trampa Uno acostumbra a dejarse caer nomás y bajar Pero ahí abajo Esas pared se cierran y te aplastan Vamos, arranca Perfecto 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 Tampadre, donde habíamos llegado recién Vamos Allá es lo principal Oh, no Puta la hueá Vamos Logramos salir Puta, si ese fantasma no se me tira encima Podríamos escapar bien A ver Bueno Ya llegamos al salón central de las catacumbas La destilería que acá es la movida La llave, perfecto Estamos Vamos Que se puede Salimos de la destilería Y ahora bajamos Compadre Ahora, ¿cómo era para bajar? Derecho Se abrió la puerta acá Y acabamos de terminar Got Chaser, compadre Bueno, el mono se queda ahí bailando Ganada y plata Y queda atrapado al fantasma final Y se llevaba una fantasma mujer El frescolín Ya Era un ratito nomás Que quería aplicar un ratito Video game Got Chaser De 1984 Para Atari 800KL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!